Y después de ocho días de camino, la hermandad del Rocío regresó a San Juan. Sobre las ocho de la tarde, el sin pecado llegaba al municipio. Allí le esperaba el alcalde de Funciones, Fernando Zamora. Ocho días de intensas emociones, ocho días de camino. Este año con la novedad de adelantar la salida a la tarde del martes. Y el sin pecado volvió a recrearse por las calles de su municipio. Llegaba a San Juan, calle Ávila, Oviedo, Burgos, Santander. Muchos momentos de recogimiento, de emociones. Hasta llegar a su parroquia, a su iglesia, a su lugar donde estará hasta el próximo año. Lágrimas de emoción, de alegría, contenidas. Momentos para el recuerdo, momentos imborrables. Vamos a quedarnos a continuación con un reportaje que recoge la llegada del sin pecado a nuestro municipio. Esta fue la tarde que se vivió en San Juan, en la Zalancho. En la Zalancho. Ven y hoy no debemos ir, hace que esta carrocilla no se vayan a reunir. Cuando pasa caballo, cuando pasa caballo, camino de la URI, o que no tienen nada, sé que ha peor en ti. Sin caries, sin amor, medalla y devoción, dos cosas que nada valen, no olviden que el balabie son todos los retóricos. Y me despierta tu sueño, al llegar a la primavera. Y me despierta tu sueño, al llegar a la primavera. Al llegar a la primavera, en su torre le renace, claveles y rosas nuevas. En su torre le renace, claveles y rosas nuevas. Una mañana de mal, una mañana de mal, el pueblo entero se muere acá, pata los que a los poes de que va a salir a la carreta. ¡Ginero, dinero, dinero! ¡Ginero, dinero, dinero, dinero! ¡Ginero, dinero, dinero, dinero! ¡Viva la campanita de mi carreta! 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 ¡Viva! 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 ¡A la mía y yo lo prego! ¡A la mía y yo lo prego! ¡Es este piso mío! ¡Un edultero sin perder! ¡Al minuto de los ríos! Las chなんas que si caña de los panelistas ¡ALинмос! La línea veloazón. ¡A la mía y yo lo prego do! ¡A la mía y yo la prego! ¡En la mi que yo lo prego! ¡Buenos días ma no! ¡Gracias! 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 No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa No pides a ver, como truco que no lo aguas de tu ropa Y yo no quiero venderla, cuando te voy a probar Le llamo a mi compañera, le llamo a mi compañera Durante no sé el día, me pido de los valores de mi hermana Cominita de la noche, cominita de la noche Yo he hice como día, mi primera semilla raya La vida de la noche Yo no quiero venderla, yo no quiero venderla Y yo no quiero venderla, yo no quiero venderla Yo no quiero venderla, yo no quiero venderla Déjame llevarla a mí, quiero llevarla contigo Y pronto no me pase, no me espera lo que pase Y yo no quiero venderla No te llevo la piel, la piel de mi amor Que yo no sé dar un peor, que yo no sé dar un peor No te llevo la piel, no te llevo la piel Que la quiero, que la quiero, que la quiero No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel No te llevo la piel, no te llevo la piel ¡Viva los hijos de Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanco Paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de los marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! Y para decirte que al mirar de nuestra fe, que en el rey amaban un tiempo a la real, ¡Abre soberana de todos los jambaneros! ¡Viva esperanza por los senderos! ¡Te besaré en mí sin pecado divino! ¡Y nunca faltaremos andando por tu camino! ¡Hasta llegar a tu hermita peregrina! ¡En tu Rocío! ¡En tu Rocío! ¡En tu Rocío! ¡Ale! 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 ¡Ale!